...nos nombran nueva cúpula en la Policía Nacional Civil. Tenemos los detalles. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Gobernación, de esta forma ha quedado estructurada la cúpula de la Policía Nacional Civil. Como director general David Estuardo Custodio Boteo, director general adjunto Elber Romero Beltetón, en las diferentes divisiones. Subdirector general de Apoyo y Logística, Elvin Godínez. Subdirector general de Tecnología, de la Información y Comunicación, Wilson Erasmo Díaz. Subdirector general de Operaciones, Esvin Gaspar Jacinto Quiché. Como subdirector general de Investigación Criminal, Edis Ariel Fabián Hernández. Como subdirector general de Análisis de Información Antinarcótica, Abelio Arriaga, del CID. Como subdirector general de Estudio y Doctrina, Abel Adoldo Juárez Fuentes. Como subdirector general de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez. Así también, subdirector general de Personal, Néstor Ismael Rodríguez García. Y como subdirector general de Salud Policial, Jorge Mario Cifuentes. Estos son los nombres de las diferentes divisiones de parte de la Policía Nacional Civil. Quien ha dado a conocer el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Así como el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo. Es lo que han dado a conocer en este momento. El juramento de cero tolerancia también. Así como han dado a conocer la información. Un compromiso que han firmado muy puntual. Todos estos comisarios, así como los altos mandos de la Policía Nacional Civil. Para que no exista ningún acto de corrupción. Desde el último elemento hasta la cúpula de la Policía Nacional Civil. Han firmado una carta entre todos los comisarios que están en esta reunión con el ministro de Gobernación. Esa es la información que tenemos. Cristian García en cámara. Yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales. Regreso a Estudios Centrales.